Hola Claudia, buen día, pero qué suerte arrancarle el viernes acá, bajando un cambio. Es hermoso este lugar, la verdad que trafica en una vida especial y nosotros estamos para practicar también y trabajar con el cuerpo energético. Contame un poquito esta modalidad que estás haciendo, desde hace cuándo y bueno, cómo nos podemos acercar y los beneficios. Sí, esta práctica se llama Qigong, también la conocemos como Qigong. Es una práctica milenaria china, tiene más de 2000 años y lo que estamos ayudando es a nuestro cuerpo, a nuestro bienestar general. Es una práctica donde se combinan movimientos suaves, concentrando la respiración, la mente, la relajación. Y lo que tratamos de hacer son movimientos que nos permitan fluir la energía o Qi, un concepto de la medicina tradicional china. El Qi es de energía vital, lo que tiene todo el universo. Y vamos a trabajar a través de esos movimientos con nuestro cuerpo energético. Vamos a tratar de que nuestro cuerpo esté mejor, preveniendo enfermedades, reforzando el sistema inmunológico que para esta etapa que nos toca vivir es tan importante. Y sobre todo sintiéndonos bien, que eso creo que es lo que aspiramos todos. Por supuesto. Y no solo haces acá, practicas acá, sino que muchas veces o algunas veces está la opción del cerro. Tal cual, ahora que el tiempo nos acompaña, lo mejor es practicar en el cerro, que podemos practicar el distanciamiento social obligatorio, donde podemos, con la energía del lugar, potenciar esta práctica que realmente es una práctica que beneficia a todas las edades y sobre todo la gente mayor también que tenga algún impedimento físico lo pueda hacer sentado. Ah, mirá. Son movimientos muy suaves que también se combinan con estados contemplativos o meditación en movimiento. Ya me quiero quedar, pero otro día vuelvo, otro día vuelvo. Por supuesto. Yo siempre invito, la primera clase siempre es invitación para que conozcan la práctica, para que sepan de qué se trata y tratar de animarse a los conceptos de la medicina tradicional china, que trabajan más en la prevención que en nuestra medicina occidental, que trabaja ya en la etapa cuando aparece la enfermedad. Claudia, ¿cómo fue tu paso? No te quiero robar tiempo, sé que estás por entrar en clase. ¿Cómo fue tu paso de la cultura, digamos, cuando yo te tenía por esa época, cuando casi empezaba lentamente a estar en el periodismo, a esto que, bueno, creo que esto es la cultura nuestra de cada día, ¿no? El ABC. Tal cual. Bueno, como sabés, Alejandra, yo me desempeñaba como docente, fui secretaria y vicedirectora de la escuela normal durante muchos años. Me jubilé y una amiga mía, amiga de la vida, le diagnosticaron una enfermedad donde necesitaba practicar Tai Chi. Como no conseguimos, y sí conseguimos una alumna avanzada de Chicón o Chicún, empezamos a practicar. Eso me llevó a conocer este arte, le estoy agradecida también a Irene, que fue quien me ayudó a conocer esta práctica. Y de ahí en más, empecé un camino donde ahora estudié instructorado en Tandil, con el profesor Leandro Rearte. Así que estamos, incursioné en esta práctica y me recibí de instructora. Gracias a Alejandra Barbeito, que me abrió las puertas del Centro de Terapia Integradas. Y tenemos este hermoso lugar para practicar. Y es una sede de lo que es la Escuela Mula de la Vitalidad de la Maestra Ana U. ¿Qué hago en la consulta? ¿Esto es una práctica o ya como cambio hasta de vida, ¿no? De hábitos. Uno ya empieza a hacer un clic en otras cosas de la vida cotidiana. ¿Esto te permite ir hacia, bueno, hacia un cambio profundo espiritual? Sí, tal cual. Lo que pasa es que una vez que empecé a incursionar en esto, también lo asocié con la práctica de Tao. A nivel espiritual, estoy siguiendo un camino con la práctica de Tao. Tengo amigos orientales que me están guiando y estoy tratando de cerrar mi círculo con la práctica de Tao y Qigong, que tiene mucho que ver con la medicina tradicional china, con la teoría de los cinco elementos. Y con temas de la vida que te hacen reflexionar, con una retrospección, con un mirar hacia adentro y tratar de estar mejor uno, ¿no? Estoy emocionada. Entre el olor a jazmín, la música de fondo y tus palabras, no quiero olvidarme de agradecerle a Joaquín Avidar, que fue quien nos hizo el puente, porque nosotros nos cruzamos caminando por la calle. Bueno, ¿no? Pero esto creo que está buenísimo, ser puente. Y quería preguntarte, ¿es el único lugar en Balcarce donde se practica esta disciplina? Bueno, por lo menos, en el caso mío, el método se llama Tao yin Yang Sen Gong, es un método que se trabaja a la salud. Y lo que quería contarte es que esto se generó en China a través del que creó este método que se llama el profesor Zhang Guante. Y este profesor trabaja en la medicina en la Universidad de Beijing. Es decir, que el Qigong en China, en su capital, está dentro de la universidad como una cátedra, en la Universidad de Deportes. Está totalmente aceptado, a pesar de ser una práctica milenaria, se ha allornado a los tiempos. Y ahora lo que tenemos es un Qigong adaptado a nuestra vida y muy relacionado con prevenir la salud, con estar mejor. Y que, por supuesto, la energía fluya libremente en tu cuerpo y no produzca desarmonías. Y también está conectado con lo emocional. Bueno, me parece que vamos a tener que volver, porque por acá ya hay alguien, no sé si me tiro a la pileta y es Joaquina. Ah, la sentí, la sentí. La podemos invitarte, ¿animás, Joaquina? Porque te nombramos hace un segundo. La sentí, la sentí que era ella. Bueno, agradecerte enormemente tus palabras, me quisiera quedar. Asomate. Bueno, vamos a hacer, bueno, qué lindo esto. Bueno, te estábamos agradeciendo. Te estábamos agradeciendo, bueno, porque esto fue gracias a vos. Así que gracias, chicas, por su alegría, por su mensaje positivo siempre. Y bueno, por esta oportunidad. Ya vamos a quedarnos, venir otra vez para hablar con Joaquina, que parece que es más fácil. Bueno, Joaquina, muchas gracias. Y vos también estás haciendo esta disciplina, por lo que veo. Sí, hace casi dos años. Sí, dos años. Ah, hace un montón que no me contaste esta historia. Bueno, teníamos que llegar a hablar con barbijos, chicas. Y nos falta todavía lo emocional, que ya lo vamos a charlar. Dale, cuando quieran, me encantó, no quiero retrasarlas. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias, chicas. Quase throttleas. Gracias, chicas.